México inauguró un espacio propio en Río de Janeiro en el que se promoverá durante los Juegos Olímpicos, la cultura, la gastronomía y los negocios. La Casa México fue instalada en el Museo Histórico Nacional de Río, un antiguo fuerte donde se albergan tres exposiciones, una arqueológica con figuras prehispánicas, otra infantil dedicada a Frida Kahlo y una última sobre las similitudes entre los Juegos de Río y de México 1968. Al ritmo de mariachi, mexicanos y brasileños pudieron degustar platillos típicos de México, así como asistir a una tradicional danza del venado de las etnias de los estados de Sonora y Sinaloa, en la que se bendijo la bandera mexicana con el fin de obtener grandes logros olímpicos en estos Juegos. Con información e imágenes de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil, Notimex. Con información e imágenes de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil, Notimex. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!